Muy buenas familias, un día más aquí en el Chiringuito, Las Tres Piedras, un sitio único, enclavado en un sitio incomparable, como es un paraíso natural, como es la playa de Las Tres Piedras de Chipiona. Hoy vamos a disfrutar de Quique y Sara, un matrimonio madrileño, finca o quien Chipiona, que tienen unas voces muy peculiares, unas voces espectaculares. Quique tiene un bozarrón impresionante y Sara tiene unos tonos altos preciosos. Entre los dos, pues hacen una pareja perfecta para muchos tipos de música y para muchas canciones. Ellos se lo montan, pero que muy bien, porque cantan de todo. Pues como el verano está para disfrutar, aquí estamos en el Chiringuito para que ustedes puedan ver un poquito de esa actuación. Ellos vendrán todos los miércoles aquí por la tarde al Chiringuito a cantar, así que si quieren pasarse y verlos en directo, pues los miércoles, que quizás aquí en el Chiringuito, Las Tres Piedras. También vamos a ver como el mismo Quique anuncia que Sebastián Tirado, el propietario del Chiringuito, Las Tres Piedras, va a presentar su próximo libro el día 27 de este mes de julio a las 8 de la tarde en el Castillo de Chipiona. Un libro de la historia de Chipiona, una auténtica joya. Así que queda dicho también el aviso de paso, el que quiera ir a la presentación de este libro en el Castillo de Chipiona a las 8 de la tarde. Si les parece, disfrutamos un poquito de la música de Kiki Sara. Bueno, el día 27 Sebastián va a hacer un... ¿Quieres decirlo tú? ¿Lo digo yo? Venga. Pues va a estar en el Castillo de Chipiona ahí presentándose un nuevo libro, por favor. Un aplauso a Sebastián, que el día 27 estará ahí, así que que lo explique él ahora un poquito el cachito. Aprovechando que está aquí Kiko y Sara, que son unos artistas de verdad, no como yo que escribo lo que otros dicen, el día 27 a las 8 de la tarde en el Castillo de Chipiona presentaré un nuevo libro titulado Chipiona, paraíso natural. Es un recorrido por Chipiona, sus costumbres, sus tradiciones, sus monumentos y sobre todo sus playas. Así que el día 27 de julio, viernes, a las 8 de la tarde, está ahí todos invitados. ¡Ole! Muchas gracias. Dicen que los sueños nunca se hacen realidad, y que hago ya que entonces con mis sueños en el altar saltar de felicidad es lo que yo quiero, bailar, cantar, reír, por ti me muero. Pero por tus ojos que son tan bonitos, que siempre que me miran, tú enamoraditas es tan bello, por fuera es tan bello, por dentro tú eres mi epicentral. Te pido Dios, solo te pido que no lo separe, porque si lo separe, le separa la razón. Oye, me dio, solo te ruego que no lo deje amarse, porque el amor son ellos, ellos son un corazón. Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder, llevarme en aquella orilla y acurrucarme con tu piel. Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir, mi vida era hecho y quisiera estar siempre junto a ti. Tú eres mi destina, él es mi vida, perdón por mis errores a ti y a mi familia, gracias por quererme con virtudes y respeto, soy humana, no lo siento. Y por si todavía, que no hay alguna duda, me dice ante la gente y ante el mundo entero, quiero gritarle a los cuatro vientos, que yo feliz y que te quiero. Te pido Dios, solo te pido que no lo separe, porque si lo separa, se separa la razón. Te pido Dios, oye, me dio, solo te ruego que no lo deje amarse, porque el amor son ellos, ellos son un corazón. Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder, tomarme en aquella orilla y acurrucarme con tu piel. Quisiera no ser tan viejo, quisiera no ser tan viejo, quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir, mi vida era hecho y quisiera estar siempre junto a ti. Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder, tomarme en aquella orilla y acurrucarme con tu piel. Quisiera no ser tan viejo, quisiera no ser tan viejo, quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir, mi vida era hecho y quisiera estar siempre junto a ti. Quisiera parar el tiempo, quisiera no ser tan viejo, quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir, mi vida era hecho y quisiera estar siempre junto a ti. Quisiera parar el tiempo, quisiera no ser tan viejo, quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir, mi vida era hecho y quisiera estar siempre junto a ti. Quisiera parar el tiempo, quisiera parar el tiempo, quisiera no ser tan viejo, quisiera no ser tan viejo, quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir, mi vida era hecho y quisiera estar siempre junto a ti. Quisiera parar el tiempo, quisiera no ser tan viejo, sin vida de mí, quisiera no ser tanqing. Como la jarra al viento, yo le boteo mi corazón Ese Dios que vive y me llena de su amor Como la jarra al viento, yo le boteo mi corazón Ese Dios que vive y me llena de su amor Ayúdame, ayúdame, ayúdame señora a caminar Ayúdame, ayúdame, ayúdame señora a caminar Ayúdame, ayúdame, porque creo en ti señor Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame señora a caminar Ayúdame, 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 ayúdame 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 No vuelvas a él Lucha, lucha, lucha Y el mando es la batalla de Dios Lucha, lucha, lucha No quieras ser tú siempre un perdedor Lucha, lucha, lucha El mando es la batalla de Dios Lucha, lucha, lucha No quieras ser tú siempre un perdedor Ayúdame Ayúdame Ayúdame, señora, también Ayúdame Ayúdame Ayúdame, señora, también Ayúdame Ayúdame Porque creo en ti, Señor Porque pienso que el hombre Fuera de ti no vive Tiene esperanza Que se encuentra perdido Ayúdame, ayúdame Ayúdame, Señor al caminar Ayúdame, ayúdame Ayúdame, Señor al caminar Lucha, lucha, lucha Hablando la batalla de Dios Lucha, lucha, lucha No quieres ser tú siempre un perdedor Lucha, lucha, lucha Hermano, en la batalla de Dios Lucha, lucha, lucha No quieres ser tú siempre un perdedor Lucha, lucha, lucha Hermano, en la batalla de Dios Lucha, lucha, lucha No quieres ser tú siempre un perdedor ¡Vamos, Sara! ¡Gracias! Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!